Astronautas, vean, ya lo tenemos aquí. ¿Qué creen que tenemos aquí? Como pista, no es un Chevy. Vean, señores, ¿qué creen que es este bebé? Vamos a verlo. ¡Dos, tres! Astronautas, ¿cómo están? Ya estamos en el lugar, en el lugar que va a cambiar el día de hoy. No les puedo decir en dónde estamos porque se los voy a mostrar a continuación. Pero el día de hoy vamos a comprar nuestro primer auto. Oigan, aquí en Audi me están atendiendo super mal. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Y Mercedes? Sí. Tengo calor. ¡Diablo, señorita! Temperatura de lado acompañante regulada al mínimo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Me da gusto. Vengo a ver varios autos. Dame un favor, hermano. ¿Estás grabando o algo? Nuestra tez morena hace que no nos den informes en agencias. Uf, vean nomás. Este está muy bueno. O sea, este sí, wow. Yo creo que este está dentro de los candidatos. Esta sale en Avengers. En Avengers Endgame. Es la camioneta e-tron. No sé cómo se diga e-tron. Güey, esto es una pasada de chorizo. Esto es por lo que debemos de trabajar. Y este auto es de un millón ciento cincuenta y cuatro mil pesos. Pues bueno, vamos a ver costos, vamos a ver precios. Vamos a ver cómo nos va aquí. Voy a preguntar por el A5 Coupé. Y vamos a ver qué pedo. Y bueno, astronautas, llegó el momento. Yo sé que algunos ya saben qué auto es. Puesto que no sé si conozcan las instalaciones o qué pedo. Y ahorita les diré la razón por la cual fue este auto. ¿Estás listo para estrenar? Dos, tres. Muchas gracias, Carlita. ¿Qué estás con Carlita? Aquí estamos con este crack de la manta. Vean astronautas, eso nomás la tres. Turbo. No, porque a nosotros nos encanta acá meterle el patín y todo esto. Y vean, vamos a ver. Vámonos, vean nomás. Y bueno, primera vez que vamos a prender a este bebé. ¿De aceite todo bien? ¿Todo está perfecto? Astronautas, les voy a presentar a Carlita. Vean, estamos aquí. ¿Qué onda, Carlita? Hola. Es mi madrina. Vengan a estrenar un Mazda nuevo aquí en Mazda Galerías con Carla Ávila. En este canal te van a conocer como la madrina. Nos vemos, Carlita. Saludos, chicos. Saludos, Carlita. Gracias. Mazda 3 Skyactiv G Turbo. Tiene un diseño único, chingón y súper de astronauta. Tiene un montón para encender el auto de forma eléctrica. Tiene unos faros súper guapos. El espacio de la cajuela honestamente me gustó demasiado. Y algo que me encantó también fueron las entradas USB para el Apple Car. Porque el sistema de Mazda es muy básico. Pero teniendo Apple Car se vuelve como un reflejo de nuestro celular en el auto. Lo que más me gustó de este auto fue el volante. El volante está súper chulo. Y tiene un montón de botones para controlarlo desde ahí la música. Y todo lo que necesitamos llamadas entrantes, pasar la siguiente canción, etc. Abajo de la palanca tiene una perilla para poder controlar todo lo que te aparece en la pantalla. La cual es de 8 pulgadas que tenemos justo enfrente del conductor y del copiloto. Obviamente esta no es táctil. En cuanto al motor, es un motor 2.0 cilindros que te entrega alrededor de 153 caballos de fuerza. Es un motor turbo el cual te hace despegar como maldito caballo, como nave espacial. En fin, una chulada. Y bien astronautas, ustedes ya vieron en qué auto venimos montado. Hay que ponerle un nombre a esta nave espacial. Díganme aquí cómo le gustaría que se llamara. Les voy a mostrar cómo se ve el turbo y a ver qué tal le va a este auto. Porque los reviews que vi en internet es que este auto todo el tiempo está sobrado. O sea, se siente sobrado de esa como energía a la hora de hacer, de rebasar. Pero antes hay que llevar nuestra ropa a la lavandería. Porque no voy a estar en mi casa alrededor de dos semanas. Vamos a estar en Cancún, astronautas, con algunos clientes. Y como con un, no retiro, pero hice como una reunión de los clientes que tenemos ahí en Cancún. Nos lo vamos a pasar chido. Esperen los vlogs próximamente. Y wow, ahorita como que medio le pisé y como que sí fue así. A ver, déjenme yo mi ropa y ahorita vamos a salir a carretera a mostrar el tour. Qué chulada. Me encanta, me encanta cómo se ve. Y honestamente se siente increíble. Mucho, mucho más tarde. Vean, traemos la ropita sucia aquí. En una mochilita de Timberland cuando me compré unas botas. Traemos el equipaje. Y oigan, en este road trip me traje unas cobijas en el carro. Porque quiero hacer el 24 horas en la cajuela de mi auto. Para todos ustedes que les encanta este pedo, pero bueno. Hola, hoy traigo mi ropa a lavar. Y bueno, astronautas, estamos tomando la carretera. México-Moreliano, si lo alcanzan a ver. Vamos a pisarle a ver qué tal corre este ser humano. A ver qué tal corre esta máquina. Tiene un modo turbo que se los mostraba anteriormente en las especificaciones. Así que dice feliz viaje. Vamos a ver qué tal. De hecho, ahorita viene a 100 kilómetros por hora. Y el auto se comporta súper bien. Ni se siente que venga a 100. Se siente que venga muchísimo menos. Lo ponemos en modo sport. Ahí ya aparece sport. Ahí, güey. Ahí, güey. Luego, luego se sintió como que se puso el carro más duro. Como, ok. A ver. Vamos a pisarle en 3. O sea, vengo a 120 y siento que vengo a 40. Vamos a pisarle 3, 2, 1. Vamos a pisarle. Uf, a pesar de que vengo a 120, se siente como si despegara. Eso es algo que en otros carros se escucha como que le cuesta trabajo despegar. Y aquí, nada, eh. Llegamos casi a los 160 kilómetros por hora. Uf, como si nada. El carro viene sobrado de potencia. Es un auto vigoroso. Voy a buscar bajarle la velocidad para que ustedes vean cuánto nos tardamos en llegar de 0 a 100. A ver en cuántos segundos. Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Ya bajamos la velocidad. Estamos a 40 kilómetros por hora. Vamos, el objetivo sería llegar a 140. Lo puse en modo sport. De hecho, se siente como que está más pesadito. No sé, es extraño. Y bueno, estamos listos. Lo voy a tener que pegar a 20 porque nos vengo en carretera. Si no, van a decir algo. Estamos escuchando lo que otorriza. Estamos listos. Estamos a 20 kilómetros por hora. Allá vamos muy lento. ¿Listos astronautas? Una, dos, tres. Podría ser el fin del Hombre Araña. Listo, 100, 140. ¿Escucharon? Cali, inicio como con el... Estamos súper revolucionados. 180. Ya voy a llegar a los 200 kilómetros por hora en el Mazda 3 Turbo. 200 kilómetros por hora, señores. Ya llegamos. 200 kilómetros por hora en modo turbo. Y se siente... La estabilidad es de... ¡Wow! No se siente que voy a 200 kilómetros por hora, se lo juro. 210, 220. Hasta ahí le paramos, señores. Listo. Ya hay que soltar el acelerador porque... ¡Wow! Se escuchó cabrón. ¡Cabrón! ¡Miau! ¡Au! 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 Astronautas, hasta aquí este nuevo video. Ya es el atardecer. Nosotros seguimos escuchando un episodio de la cotorriza. Y venimos casi a 200 kilómetros por hora. Estamos próximos a llegar a Morelia y hasta aquí este nuevo video. Escríbanme aquí abajo. ¿Qué les gustaría ver en este canal de Julio Hierro? Recuerden que estamos con el siguiente canal que es Julio Hierro Emprende. En el cual ustedes ya vieron que nos compramos el carro. Pero en Julio Hierro Emprende les enseño cómo sacar ese carro y cómo hacer billete. Astronautas, muchas gracias por acompañarme en este video. Y espero que este video los motive. Porque hoy es un día menos para cumplir todos sus sueños. Hay que ponerle nombre a este bebé. Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños. Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores. Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días. El día de hoy, inicia tu cuenta regresiva. 3, 2, 1, tenemos un problema. Un podcast menos para cumplir tus sueños.